COVID-19 la pandemia por el coronavirus no ha terminado en las últimas 48 horas a partir del 9 de marzo 2022 la organización mundial de la salud habría notificado un incremento de casos no sólo en la región sudeste de asia países europeos estarían incrementando los casos sin embargo otra noticia se habría dado también este 9 de marzo 2022 en donde la organización mundial de la salud reconocería a una variante recombinante entre delta y ómicron lo cual algunos expertos han llamado delta crón 2.0 qué significa este hallazgo y lo más importante que habría comunicado la organización mundial de la salud en relación a ello en este vídeo vamos a compartir esta noticia reciente y sobre todo cuál es el significado de la misma daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien los saluda es el doctor luis antonio para camargo el día de hoy vamos a compartir una noticia que es preocupante para el mundo la presencia de la temida recombinación entre las variantes delta la cual ha sido una variante muy agresiva en el 2021 y la variante altamente contagiosa o micro para lo cual la oms habría emitido un comunicado este 9 de marzo 2022 en donde habría reconocido no sólo la presencia de esta variante recombinante que para algunos expertos se llamaría delta crón 2.0 sino que ya estaría en países europeos y sobre todo en eeuu en este vídeo vamos a compartir esta información no olviden suscribirse al canal y lo más importante de las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto muy importante es tomar en cuenta que la pandemia kobe 19 no ha terminado lamentablemente muchos países han optado por las medidas en cuanto a relajar sobre todo las indicaciones para contener el avance del coronavirus basados en la disminución de casos que habrían experimentado el mundo habría superado una cuarta ola sin embargo no se descarta una quinta ola en las últimas horas sobre todo hablando del 9 y 10 de marzo la organización mundial de la salud habría descrito y sobre todo revelado que el mundo estaría enfrentando un incremento de casos es muy importante que se ha registrado un incremento de casos en más de medio millón de personas infectadas por día lo cual significa ya una preocupación y podría originarse una nueva ola de contagios siendo la sub variante vea punto 2 la posible variante que puede originar ello sin embargo las investigaciones darían una noticia aún más preocupante en una conferencia de prensa este 9 de marzo 2022 la organización mundial de la salud habría reconocido la presencia de una variante virus híbrido entre delta y omicron que estaría circulando entre países europeos y sobre todo en eeuu en una reciente publicación dada este 10 de marzo 2022 se había mencionado que delta chrome 2.0 sería una nueva variante de kobe 19 que combinaría a delta y omicron algunos expertos ya han denominado a esta variante nueva como delta con 2.0 sin embargo cabe recalcar que la organización mundial de la salud se ha referido a esta nueva variante encontrada como un virus recombinante entre delta y omicron es muy importante entender que el término del tacro ya habría sido mencionado sobre todo a inicios de enero 2022 en donde un investigador en chipre habría detectado algunos casos de un virus recombinante entre delta y omicron situación que fue observada y que los días posteriores la organización mundial de la salud habría emitido un comunicado que no se denomina como delta con a este virus recombinante porque aparentemente era un error de laboratorio posteriormente un mes después para el 9 10 de febrero reino unido en su comunicado oficial ya habría confirmado la presencia de un virus recombinante entre delta y omicron y este 9 de marzo un mes después la organización mundial de la salud habría dado un comunicado explicando la presencia y existencia de este virus recombinante según lo que comunicó la organización mundial de la salud han identificado a pacientes kobe 19 que tenían la versión híbrida del coronavirus con la variante delta y omicron las investigaciones revelarían este virus recombinante serían una combinación entre una sub variante de delta que sería la y punto 4 y la sub variante de omicron vea punto 1 que es prácticamente la variante o micro las investigaciones todavía no han revelado cuál será la gravedad de este virus recombinante según el informe de la doctora maría banker copp epidemióloga líder en la ms en una rueda de prensa este miércoles 9 de marzo en ginebra suiza habría indicado que esta recombinación era de esperar sin embargo todavía no se ha definido si va a cambiar la epidemiología de la gravedad de kobe 19 los estudios están en marcha habría mencionado al especialista este punto es preocupante dado que ya estamos hablando de un virus recombinante conociendo que delta fue la variante dominante en el 2021 y fue responsable de la segunda tercera y parte de la cuarta ola que el mundo enfrentado y sobre todo omicron la reciente variante descubierta en sudáfrica y que sería una variante altamente contagiosa el virus recombinante el virus resultado entre omicron y delta podría ser un virus que tenga la capacidad de delta en cuanto a provocar mayor daño y la capacidad de omicron en cuanto a ser contagiosa las investigaciones están en curso es muy importante que ya se están realizando monitoreo en donde se estaría localizando este virus han reportado ya algunos países europeos y sobre todo también en eeuu ya se habría descrito algunos casos de este nuevo virus híbrido la situación es bastante preocupante sobre todo porque en los últimos días el mundo habría registrado un incremento de casos y hoy en día se sumaría a esta preocupación no sólo el avance de la sub variante de a punto 2 de omicron sino la presencia de un virus recombinante entre delta y omicron para algunos expertos el término o la nomenclatura que podría darse este virus sería delta crom 2.0 en una reciente investigación se también se habría mencionado un posible nombre como delta micron que podría ser también una situación que tendría que ser evaluada las investigaciones están en curso la presencia de un virus recombinante delta o micro ya habría sido confirmada por la organización mundial de la salud es muy importante que ya este virus híbrido habría sido mencionado en reino unido sin embargo la confirmación por la oms daría el respaldo de que este virus ya estaría circulando a través de la población virus recombinante delta crom 2.0 o delta micro serían algunos nombres que ya algunos expertos estarían mencionando sin embargo lo importante a tomar en cuenta es de que este virus híbrido podría ocasionar unas nuevas olas de contagio sumándose a la sub variante vea punto 2 de omicron la pandemia con ellos se confirmaría de que no ha terminado las situaciones que están llevando los países al relajamiento de las medidas preventivas contra kobe 19 van a jugar en su contra dado que las personas se van a infectar y lamentablemente no sólo de la sub variante vea punto 2 que es más contagiosa que omicron sino de un virus híbrido que ya estaría circulando en países y que tendría también la capacidad de delta de ocasionar daño a nivel pulmonar es muy importante que nosotros estemos atentos a los reportes que se van emitiendo para tener una idea clara de cuál es la situación de la pandemia kobe 19 no ha terminado no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante en una conferencia de prensa este 9 de marzo 2022 los directivos de la organización mundial de la salud habrían indicado la existencia de un virus híbrido recombinante entre delta y omicron que estaría ya circulando en países europeos en eeuu la líder en epidemiología de la organización mundial de la salud la doctora maría banker copp habría indicado en ruedas de prensa en ginebra suiza que se ha reconocido la existencia de un virus recombinante y que esto era de esperar todavía no se ha detectado ningún cambio en la epidemiología de la gravedad sin embargo esta nueva versión del virus este virus recombinante estaría en observación las recomendaciones la pandemia no ha terminado no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta de eric y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las de consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a los vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo